Rayos está pasando en el Poder Judicial, hay como dos bandos. ¿Eres caviar o no eres caviar? ¿Eres anti o no eres anti? Y de acuerdo a eso se va segmentando a cada juez supremo. ¿Qué está pasando en su poder? Bueno, buenas noches milagros y buenas noches a todos los televidentes. En realidad no hay una guerra entre los magistrados del Poder Judicial, sobre todo de la Corte Suprema, también de la Corte Suprema es de armonía. Lo que hay es un ataque constante contra algunos magistrados que han sido denominados como parte de la banda de los Cuellos Blancos. Y eso tendrá en su momento que investigarse y de ser el caso sancionarse. Pero realmente no existe esta fricción ni estos enfrentamientos en la sala plena de la Corte Suprema. ¿Pero no hay fricciones en torno a la prisión preventiva, por ejemplo? No. O sea, han tenido que llegar en el caso de Keiko hasta el TC, en el caso de Ollantin y de Nadine también ante el TC. Y ahí escucho a varios jueces tener opiniones divididas. Y no solo los jueces, sino que los fiscales los atacan constantemente. Usted, para empezar, es un señor impertinente, como ha dicho el propio fiscal José Domingo Pérez. Bueno, como dijo la Corte Suprema, ya fijó su criterio y su posición respecto a la prisión preventiva. Y en el Pleno Penal Supremo, que se realizó hace algunos meses, se fijó cuáles eran las pautas para fijar una prisión preventiva a cualquier ciudadano. Este es un acuerdo vinculante y todos los jueces están obligados a aplicarlo. De modo que entiendo que los jueces, sea el que resuelve el caso Keiko o cualquier otro, tiene la obligación legal de aplicar los criterios establecidos por la Corte Suprema. Como digo, no... ¿Ha escuchado las últimas audiencias de Keiko? Bueno, parte, parte, porque obviamente yo estoy imbuido en mis funciones y no tengo el tiempo necesario para escuchar a todas las audiencias, pero sí he escuchado parte de ellas. ¿Y en su criterio, la señora Fujimori debe volver a prisión? Bueno, eso lo tiene que decir el juez, lamentablemente. Yo no tengo un criterio formado, pero si lo tuviera, tampoco puedo manifestarlo, porque podría interpretarse como una injerencia en la independencia del juez. Y el doctor Víctor Raúl Zúñiga creo que es lo suficientemente capaz para tomar la decisión correcta. Ya, pero usted tuvo la independencia suficiente como ciudadano para decir abiertamente que a usted lo que le parecía terrible lo que había hecho la Fiscalía con el caso Lavallato. Y yo estoy de acuerdo con usted. O sea, para mí prácticamente le han regalado la mesa, ¿no? Y la memoria selectiva de Barata y compañía es por lo menos sospechosa, ¿no? Se acuerdan cuando quieren y cuando no quieren y empiezan a extorsionar si me das o no la plata. Pero entonces con esa misma libertad que tuvo, quizá hoy día nos podría decir qué piensa de la prisión preventiva, porque Nadine también está preocupada. Le han pedido también prisión preventiva a Kenji. Y entonces lo que muchos piensan es que el Poder Judicial se ha politizado. Bueno, fíjese, yo en algún momento no hice una crítica a los fiscales del caso Lavallato. Sino lo que yo dije, que yo he sido fiscal y si yo hubiera tenido ese caso hubiera actuado de otra manera, pero que respetaba la forma de actuar de estos señores fiscales. Como se dice, cada quien sabe cómo mata sus pulgas y yo no me meto a criticar. ¿Cómo hubiera matado usted la pulga de Barata? Primero lo hubiera denunciado, luego hubiera pedido prisión para él, hubiera incautado sus bienes y cuando lo tenga en esta situación recién lo llamo a conversar. ¿Pero eso era posible con él en Brasil? No, no lo iban a capturar obviamente, en Brasil no iba a capturar, pero él no hubiese podido poner un pie fuera de Brasil, porque donde pusieron un pie en la frontera, ahí lo capturaba, pues la Interpol lo capturaba y lo traían. O sea, usted lo hubiera puesto contra las cuerdas. Así es, eso hubiera sido mi táctica, pero repito, esa es mi opinión personal y yo respeto las tácticas. Yo entiendo, doctor Lecaros, que... no, yo entiendo, usted es respetuoso y ha dicho que en ese tiempo, cuando el fiscal Pérez lo criticó, usted dijo que estaba dando su opinión, porque yo creo que en el Perú todavía hay libertad de expresión, ¿no? Aunque algunos quieren que no tengamos libertad de expresión. Pero, ¿usted cree que realmente el equipo de Lavallato, liderado por el fiscal Rafael Vela, ha puesto contra las cuerdas a Barata, o cree que Barata está jugando con la fiscalía? Bueno, yo confío en la buena fe de los señores fiscales Vela y Pérez, y creo que según su criterio, seguramente ellos piensan que han puesto a Barata contra las cuerdas y que están sacando todo el provecho posible de la información, ojalá de la información que da, ojalá que la historia, pues, a futuro no nos demuestre lo contrario. Usted es bien diplomático, ¿eh? Va bastante, va bastante porque... Se nota, porque a mí me parece que las últimas revelaciones son más de lo mismo, que incluso nos enteramos de Villanueva, no por la fiscalía, sino por información periodística que vino afuera. Y cuando uno revisa todo el caso y hace memoria, te das cuenta que tanto Marcelo, como Barata y como todos los funcionarios que pasaron en algún momento en nuestro país liderando esta empresa corrupta, lo que han hecho es tener un toma y jala, ¿no? Pero te doy información siempre y cuando tú me des plata, pero ya le hemos dado plata, o sea, ya le hemos entregado ese acuerdo, no sé si a usted le pareció entreguista o le pareció súper digno, hay quienes dicen que incluso para acorralar a los corruptos está bien que se hayan entregado tantos millones. Hay otras personas que son críticos de los fiscales que dicen que no, que ellos más bien parecen abogados de Odebrecht. Y yo quiero conocer la opinión del presidente del Poder Judicial. Fíjese, se dijo que pagándole el dinero, devolviéndole el dinero a Odebrecht, se iba a conocer los codinomes, o sea, aquí se han apartado un montón de codinomes que den. Bueno, se ha entregado el dinero, se ha tomado una declaración a Barata y por lo menos de la prensa, yo no he conocido ningún codinome nuevo. Probablemente la Fiscalía de repente los tenga y no se han filtrado la prensa, no lo sé. Pero es raro, porque siempre se filtra. Lo que esperaba la ciudadanía no se ha cumplido. O sea, ¿nos han hecho los cholitos? No necesariamente, digamos, es una opinión suya. Pero yo diría que la ciudadanía... No, es una pregunta, yo quiero saber cuál es su opinión. La ciudadanía creo que se siente un tanto defraudada de que hasta ahora no se conozcan los famosos codinomes y toda la información que supuestamente iba a dar Barata.